¿Qué es lo que está pasando exactamente en Yurimaguas? Porque entiendo que hay, el bloqueo ha provocado aislamiento de zonas enteras en Yurimaguas. Así es, toda la ciudad de Yurimaguas está aislado producto del huaico que cayó e interrumpió y desbarrancó parte de la carretera que une a Tarapoto. Y eso trajo consigo incluso la caída de unas antenas de las líneas de Movistar. Y claro, prácticamente hay un aislamiento no solo terrestre, sino también a través del sistema virtual. De comunicaciones, es decir, han perdido la conectividad. Así es. ¿Y esto a qué zona se está afectando? Solamente está funcionando Vitell. ¿Y a qué zona se está afectando, gobernador? O sea, ¿cuán grande es el área afectada? ¿Cuántas personas están siendo afectadas? Mira, en realidad toda la población de Yurimaguas y algunos anéctos, algunas comunidades que forman parte del eje carretero. Ellos están aislados y es un tramo bastante significativo. Indudablemente eso va a demorar por lo menos un par de días para que puedan rehabilitar y nuevamente retomar el tránsito en esa zona de la región. Pero eso significa que no tienen posibilidad de entrar ni de salir. ¿Cómo se van a resolver los problemas de abastecimiento en estos días? De acuerdo a la información que tenemos, justo nosotros estamos en el aeropuerto, estamos yendo en estos momentos a Tarapoto, para de ahí trasladarnos la magnitud del problema y poner nuestros buenos oficios para que eso pueda tener acción rápida. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Es decir, todo va a tener que manejarse por vía aérea hasta que se restablezca la comunicación. Ahora, ¿está lloviendo intensamente las lluvias en comparación a otros años? ¿Son mayores, gobernador? Definitivamente, fíjese, yo estoy en el aeropuerto de Iquitos y está receando una intensa lluvia, ¿no? Y el vuelo justamente está haciendo escala en Tarapoto y va a pasar por ahí. Y es cierto que ya el año pasado tuvimos que hacer un puente aéreo para poder abastecer la zona de Yurimaguas porque también hubo un deslizamiento que aisló la ciudad durante tres a cuatro días. Entonces, para poder abastecer la ciudad tuvimos que hacer un puente aéreo en coordinación con la FAP que muy gentilmente ha colaborado y hoy parece ser que es la misma cosa. Eso es un problema permanente, señor Lucar, que todos los años con la intensidad de la lluvia va cayendo con los cerros y eso interrumpe la carretera. La empresa que está a cargo de esa carretera definitivamente tiene que hacer un trabajo ya serio, un trabajo que dé solución y no parches al problema porque si no todos los años vamos a estar con lo mismo. Porque es la misma historia todos los años, es decir, eso es algo que no se entiende, la misma interrogante le planteaba yo a la alcaldesa de Huarochirí. O sea, ¿cómo es posible que todos los años casi en los mismos lugares ocurran los mismos huaicos que se llevan las mismas carreteras? Entonces, ¿cuál es el negocio? Parchar para volver a parchar el año siguiente, pero lo que debía hacerse son obras preparadas para los huaicos. Bueno, al parecer esa es la política de la gestión de la empresa que está a cargo de mantenimiento y de la cobranza, ¿no? ¿Cuál es la empresa que tiene a cargo esta concesión? En realidad no tengo el nombre en estos momentos, pero es una empresa que ya desde el inicio de la gestión viene manejando el peaje y lo necesario para que haga el mantenimiento, pero como usted señala y yo lo corroboro, es que todos los años y casi en los mismos sitios se van dando estos accidentes. La solución parche definitivamente no ayuda a dar solución real a los problemas de todos los años.